El 2017 fue un gran año para los videojuegos, tuvimos 2 nuevas consolas, el regreso de franquicias queridas y el surgimiento de nuevos exponentes, aquí en el canal tuvimos bastante contenido y es por eso que el tío Hazard y yo queremos hacerles una lista de lo mejor y lo peor que jugamos este año, solo tomamos en cuenta 2 restricciones, una es que el juego haya salido en el 2017, duh, en américa y la otra es que lo hayamos jugado, así que por más bueno que esté algún título, si ninguno de nosotros lo jugó, no va a estar en esta lista, habiendo dicho eso, comenzamos, esto es lo mejor y lo peor del 2017 según el tío Hazard Lo mejor, Nier Automata Quizá una de las mejores experiencias de mapa abierto de este año fue este particular juego dirigido por el peculiar Yoko Taro, visualmente el juego es impresionante y hermoso, junto con un gran performance que logra mantenerse a 60 frames por segundo la mayor parte del tiempo, música increíble, horas y horas de rejugabilidad y por supuesto no podemos olvidar que el combate tiene el toque de Platinum Games, todos estos aspectos en conjunto forman uno de los mejores RPGs que ha podido pasarse en bastante tiempo El equipo de Naoki y Yoshida nunca deja de sorprenderme con la calidad de contenido que le agregan a este MMO con cada expansión, las nuevas áreas y dungeons son bastante entretenidos, los dos nuevos jobs fueron una adición interesante a los ya existentes y las nuevas adiciones al Endgame han sido bastante divertidas. Si bien apenas ha pasado un solo patch desde la salida de Stormblood hasta ahora, tengo el presentimiento de que esta era de Final Fantasy 14 no va a decepcionar y estoy preparado para pagar mi suscripción con tal de verlo crecer. Yakuza Kiwami Algo que me alegra bastante es que esta franquicia de SEGA finalmente tenga el reconocimiento que se merece en Occidente, cosa que logró este año con dos de las entregas más recientes de la serie, Zero y Kiwami. Ahora bien, la razón por la que pongo a Kiwami por encima de Zero, es porque francamente Kiwami es un mucho mejor juego que Zero en todos los aspectos. La mayoría de las quejas que tuve con Zero, Kiwami las arregla e incluso mejora algunos de los aspectos positivos del juego. Si quieres un Yer RPG que se sienta diferente y fresco a comparación de la gran mayoría de los que hay allá afuera, te recomiendo que prepares tu cartera y des una visitada a Kamurocho. No te arrepentirás. Lo peor, censura en los streams. Esto en sí no es un juego, mi problema aquí es con Atlus. Entiendo que quizás no quieran que otras personas hagan stream de sus juegos para evitar spoilers, que por cierto los de Persona 5 llevaban más de 7 meses rondando el internet porque el juego salió hace mucho en Japón. Pero de eso a quitarle a los usuarios de PlayStation 4 la capacidad de capturar video nativo, me ven cara de millonario como para andar comprando una capturadora de video externa. Fuck. This Jam. Quizás no sea un juego horrible, pero tuvo un gran problema en particular que afectó qué tanto podría haber disfrutado de este juego. Windjammers. This Jam por sí solo no es un mal juego. Es servicial y siendo honesto me sorprende el giro que le pone a algunas de las mecánicas ya establecidas por el clásico de Data East. Pero en el año en el que regresó el rey del deporte del disco volador de poder, tienes que hacer algo mucho más que simplemente cambiar la perspectiva de la cámara. Este es un claro ejemplo de que si te lo quieres poner al tú por tú al rey, debes venir correcto. Y This Jam no llegó correcto. Valkyria Revolution. No hay mayor crimen en un año de cosas impresionantes que sacar un producto que a lo mucho es mediocre. Y eso es lo que es exactamente Valkyria Revolution. Es mediocre. El gameplay es mediocre. La historia es mediocre. La música es mediocre. La experiencia de principio a fin es mediocre, pero mediocre. En este año 2017 en el que tuvimos una cantidad impresionante de juegos que pegaron como un home run, el esfuerzo propuesto por Valkyria Revolution no satisface ninguna expectativa y no veo por qué debería desperdiciar mi tiempo en este juego. Y hasta aquí llegamos con este video. Este fue un gran año para los poseedores de un Playstation 4 que disfrutan de los JRPGs y esto es lo que más le gustó y disgustó al tío Hazard. Seguramente tú tienes tu lista de lo mejor y lo peor de este 2017, así que te invitamos a que la compartas con todo el equipo y pongas tu lista de tres juegos en los comentarios. Veremos qué se puede agregar para el próximo video. Hasta entonces y como siempre, muchas gracias por ver, suscribirte y comentar. Diviértanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!